Lo habrían estudiado todo para cometer el millonario robo. Aprovechando el acceso a través de una obra en construcción, delincuentes ingresaron a dos departamentos de un exclusivo edificio ubicado en la zona del Golfo en San Isidro y se llevaron joyas por un valor superior al millón y medio de dólares. Estos delincuentes habrían empleado sogas para poder trepar hasta el piso número 10 y aprovechando también esta malla de una obra en construcción de un edificio ubicado al costado. Después de ingresar al primer departamento en el piso 10, bajaron hasta aquí, hasta el piso 8 e ingresaron al segundo departamento. Los dueños del piso 8 regresaron de un viaje a Paracas y se dieron con la sorpresa que el mueble donde guardaban relojes y otras joyas estaba removido, pero la puerta de ingreso al departamento estaba intacta. Pero al acercarse al balcón por donde entraron los ladrones, encontraron la marca del delito. Justamente aquí observamos algunas huellas. Hay la huella de un zapato, ahí está, que es justamente un zapato aparentemente de los que usan para construcción. En el piso 10 los delincuentes se llevaron 120 relojes de colección de las marcas Swiss Made, Rolex, Swatch y otros por un valor de más de un millón y medio de dólares. Todo indica que los delincuentes serían trabajadores de la obra. Han ingresado por medio de la construcción, ya sea en colusión con alguno de los obreros o los mismos obreros. ¿Habría habido un reglaje? Probablemente hace más de un año, ¿no? Y ya esto, un seguimiento tranquilamente lo ha podido hacer alguna persona, algún datero. La dirinca inspeccionó la construcción y un trabajador fue llevado detenido. No se tiene más rastro de los zampones que dejaron. Abandonado parte del botín dentro de la obra, en construcción. Se ha procedido con las investigaciones y se encontró ya algunas joyas dentro de la construcción. Lo que sí es, le pertenecen a los del piso 8. Y son algunas de las tantas que había. La empresa indicó que brindarán los nombres de todos los trabajadores. Nosotros no somos las personas que han ingresado a comentar este tipo de hechos. Nosotros también somos, lamentablemente, también afectados por esto. Y nosotros cumplimos con entregarle una lista de los trabajadores, así como las cámaras, las firmaciones. Son varias las cámaras de seguridad ubicadas dentro de la construcción las que servirán para dar con los delincuentes. En tanto, el municipio de San Isidro suspendió la construcción de la obra mientras se realizan las investigaciones.